Todos los 30 de abril se celebra el Día del Psicólogo. Por tal razón, el Servicio de Psicología del Hospital Regional de ICA realizó una semana de diversas actividades con la finalidad de concientizar a los usuarios de nuestra institución sobre los temas que deben de tocarse con todos los miembros de la familia. Esta actividad se realizó en horas de la tarde con capacitaciones, el taller de risoterapia, dinámicas grupales y el Tren de la Alegría. ¿Cuándo fue? He llamado al doctor. ¿Qué riso que mueve la pierna derecha? ¿Qué riso que mueve la pierna derecha? Yo tengo un trí, yo tengo un trí. Cabe mencionar que más de medio centenar de personas se vieron beneficiadas con estas actividades que busca promover la salud mental y el equilibrio emocional como base para el bienestar integral de las personas. Por su lado, el director del Hospital Regional resaltó la labor que realizan los psicólogos porque tienen la noble y difícil labor de mejorar a cada persona así como de ofrecer todo su tiempo y conocimiento para ayudar a toda la sociedad. Hospital Regional de ICA Protegiendo siempre tu salud.